Pasó el carnaval y estuvo increíble, pero nuestro cuerpo sufre las consecuencias. El día de esta semana es el gran Chucky carnavalero. Existe una época intensa de fiestas. Compadres. Comadres. Comadres Reloaded. Comadres Forever. Post Comadres. Como que hay muchas fiestas de comadres, ¿no? La entrada de carnaval. La gran parranda de domingo carnavalero. Y esa croqueada en la casa de tu amigo. Se nota que ya no hay amor. Y después de tanta fiesta, tu cuerpo está hecho bolsa. Estás tirado de tu cama y apenas sientes que estás recuperando la vida y de pronto sientes hambre. Te arrastras en búsqueda de algo de comer. Y encuentras esa tucumana fría que dejaste hace cuatro días. La más deliciosa del mundo. Te viene esa sensación de remolimiento y te haces la pregunta. ¿Qué hice anoche? Paso a paso lo que hiciste. Bailé sin polera sobre la mesa. Me quedé dormido sin polera en la puerta de mi amigo. Y le dañé a mi arco sin polera. Yo soy el culpable, perdón. Te quiero. Te quiero. Es inevitable echarle la culpa a algo o a alguien. ¿Por qué tiene que existir el carnaval? Pucha, ¿por qué tomé tanto? ¿Por qué es tan rico? Todo es tu culpa. Haces la clasera. Con el corazón en la mano. Nunca más voy a tomar. Pero al final... Vamos a curarnos el cháqui con unas chelitas. ¡Vamos! Recuerda que sacamos un blog cada semana. Y si te gustó este, puedes volver a verlo en el Facebook de la revista de UNITEL.